Tú estás espiropiando que nos mandaron saludos de Noruega El sábado fui a bailar al Fausto ¿Existe el Fausto? Pero es que para allá voy Por supuesto que existe Pero perdón, perdón, te lo estoy preguntando en una onda Porque yo pensé que eso se había terminado No, el Fausto existe y es la única discoteca en Santiago Que mantiene la misma tradición ¿Tú sabes que yo fui a invitar a Algarazón? En el 79 Pero es una discoteca oficialmente gay Es una discoteca oficialmente gay pero va a todo el mundo Yo el sábado fui y me encontré con un amigo futbolista con su señora Que andaban con la hermana de la señora y la polola Es que tocan una música increíble Puro pop, pura música cola ¿Y qué pasó en el Fausto? Nada, es que es impresionante Cómo te quieren los cola Ay, pero no digas ¿Por qué todo el tiempo tenés que decir cola? Porque no es peyorativo Los cola nos tratamos de cola ¿Puedes ser un ícono? Es que te quieren Lo bueno que pasa en el Fausto es que sí Ok, principalmente gay Pero va mucha pareja hetero Va mucha gente hetero Todas las minas Bueno, todos los hombres Que la party, que divertido Que bueno verla de nuevo Que la Raquel Que piropos para el programa Porque hacemos un programa positivo, alegre Bueno, eso me alegra muchísimo Yo tengo una gran comunidad, Grey Porque fíjate que curiosamente Cuando yo hago mi monólogo o canto Va mucha gente Mucha gente que... Bueno, hay una... Pero mucha gente Si no me equivoco Cuando tú estabas ahí en The Switch No había una que te imitaba Claro, claro Que también hay una que imitaba a la Raquel Claro, es la... La Janine Day En la Janine Day Yo la amo la Janine Pero hay una que te imitaba Trabajo conmigo en la Janine Pero es que además la party es súper imitable Para generar en el mundo gay Súper imitable Oye, lo más choro de todo Que en el segundo... Bueno, en el segundo piso Está la gran pista Con el bar y todo Pero además hay un bar aparte Que es como todo de vitrales Es como todo... Lo han ambientado perfecto Bueno, le mandamos un beso A Jair Aparicio Que es el dueño Que de hecho estuvo hace poco cumpleaños Un abrazo Que nos atendieron Un abrazo cariñoso ¿Sabes qué es lo que pasa Con los boliches cola? No hay escándalo No hay balaceras No hay puñetes Exacto, exacto Estuvo buena onda No es como la... Hoy día pobreza la valladora Hay que ir con una escafandra Hay que ir con un equipo Hay que ir con policía Y en pleno Santa María Con el Néstor Reyes Está donde mismo Está en el mismo lugar que antes Yo pensé que no estaba Fíjate No, se olvida Yo fui invitada Cuando partió esto Cuando se inauguró Y todo el mundo decía Tú sabes que se va a instalar Un negocio gay Yo estoy invitada a esto No te puedo creer Y vas a... Yo no pude ir Porque yo me iba al extranjero Pero volví Cuando volví Inmediatamente fui a conocer Si te gustó Porque parece que es increíble Alucinante Es muy lindo Era muy bonito Por lo menos yo cuando lo vi Es que siempre fue De lo que tú estás hablando Es que eso es lo más chulo De todo esto O sea Da lo mismo que el Favos hoy día Sea un ícono a la ciudad A todo lo que tú quieras Que es la raja Yo encuentro que es como Activar la vida nocturna O activar la noche Cuando hay espíritu Y todo tipo de personas En la sociedad Tan integrado Incluidas en el mismo lugar Lo que toda la raja Pero en el 79 Las condiciones eran distintas Era otro país Totalmente Y la gente no quería ir Por la gente que no era Que era hétero ¿Cómo vay a ir? Maldonado ¿Cómo vay a ir? ¿Qué es lo que tiene de particular? Maldonado Te van a vincular Puta, pero yo quiero ir igual Y partí Partimos por un grupo Culturalmente antes los gays No éramos legales Claro, claro O sea, si a la pati la veían Bailando ahí Iban a decir La pati es gay Obvio Bueno, está muchas veces ¿Estás dicho? ¡Sí! ¿En serio? ¡Ya llegó ya! ¡La banda! ¡Ya llegó ya! Oye, yo llegué No, qué buen tema ¿Sabes tú por qué? ¿Cómo era la vida gay? Era distinta Era mal vista Muy mal vista Yo viví con una amiga Ya Y con eso me liquide ¿Y tu amiga también? Una amiga maravillosa Mi amiga era gay ¿Esa es la amiga Que te corría en cuentos Que andabas con ella? Claro Entonces Puta, yo tengo Los mejores recuerdos de ella ¿Por qué querés que te diga? Yo no encablo de eso A ver, la que te corría en cuentos Que la hipolola vive ¡Sí! ¡Claro! Eso fue gay esa historia Inventaron unas cantidades Bueno, brutalidades Que no te digo nada Entonces Nunca me voy a olvidar Del consejo que mi padre Era muy sabio Me dijo mi papá Mira Cuando te digan a ti Escucha esto de ti Tú di Si es verdad Y escucho esto de ti Si es verdad Y escucho esto de otro también Si, también es verdad No digas nunca que no Porque no te lo van a creer Claro Así es Oye, fíjate que Me contaron que tú Era pareja de la Fulano Ah, que tú no sabías No Si es verdad En serio Pero es que está buena Buena tráctica Acaba la polémica Mira Yo fui amante de Don Francisco No Me lo gritaron en la calle En la calle Ay En la calle La mujer La mujer quedó con un Fulano Y me dijo Sinvergüenza Descaraputa Me dijo Puta En la calle Tú que andas con Don Francisco No te vas a contar con Don Francisco ¿Por qué? Porque yo tanteaba con Mario En la televisión Nos tanteábamos Nos tirábamos bromas Cosas que él no aceptaba Y conmigo tuvimos una muy buena relación Entonces Oye Es cierto lo que se comenta Como que dijo Que él está ayudando A Mario Pero hace tiempo ya Estos viejos ya Notables Y siempre nos dejé Es buena la técnica Siempre Entonces yo siempre Yo les decía Cuando Mi frase terminaba Si es verdad Pero cuando te cuenten Que yo me acostaba Con un extraterrestre Es mentira Eso sí que no me comía Ningún extraterrestre Todavía 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 Pero en cuanto aparezca uno Yo le hago empeño Y yo no tengo ningún problema Entonces tomé la determinada Entonces a mí A mí nada me afectaba Posteriormente al comienzo Me da Otro ejemplo No si ya pasaba Por una No te digo nada Ustedes son Nuevo en esto 31 de mayo San Fernando O 30 de mayo San Fernando No me acuerdo muy bien Pero coinciden con que Mi padre Fernando Mi hermano Fernando Y mi hermana Cumpleaños O el 30 o el 31 Hasta ahí Ahí De mayo Si mi madre Yo estaba en Estados Unidos Y vuelvo a Chile Y me dice Mi madre Tú no puedes fallar El día 31 Porque le voy a hacer Una comida a tu padre Aquí en la casa Listo Partí yo A la comida Con mi expareja Resultado Que cenamos Con mis viejos Mis hermanos Al día siguiente Una amiga De mi madre La llama Y le dice Silvita Le dijo Tú estás preocupada Yo me imagino Como tú debes Estar preocupada Por la pati Entonces Entonces Gracias por ver el video.